Ehh, underground andruismo Check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, esto real shit Sableando a Hendrix que manda ProDigit 24x7 aquí, en mi guerra contra mi Como un niño iraquí Check it, check it, esto real shit Sableando a Hendrix que manda ProDigit 24x7 aquí, en mi guerra contra mi Como un niño iraquí Pasito a pasito, abriendo el camino Rápido se fue, ya volverá por donde vino Como un bumerán es todo lo que escribo Sin miedo pa'lante, sudando hip hop Desde Bilbao, no soy bizcaíno Soy hijo de la tierra que me vio caer de niño Nos rompimos los piños, los puños A base de empeño, construir el sueño pudo Ya no odio, repudio directamente Pa' que pa' las vibraciones no interfieran en mi mente Tú eres el que silencia de al lado Por miedo a que le pasen por delante Directamente Pero hermano, si hace año Aunque estoy en otro plano Clarividente Clarividente En el subterráneo Trabajo, honor y huevo Pa'lante siempre Pa'lante siempre Check it, check it, esto real shit Sableando a Hendrix que manda ProDigit 24-7 aquí, en mi guerra contra mí como un niño iraquí Check it, check it, esto real shit Sableando a Hendrix que manda ProDigit 24-7 aquí, en mi guerra contra mí como un niño iraquí Crecimos en la trancha, chandal de fielsa La cruz arrastras, ¿tú qué te piensas? Subiendo la cuesta, con la mochila llena piedras Ahora quien vacila, me va de verga Tu dios observa, mi dios Reduce la población cuando falta agua pa' la bestia Noches de freestyle, no de faldas en la pista Como vikingos repartiendo la conquista Elevando el alma a la más alta cima Venimos de Eternia como He-Man Escribiendo de monolatría Tu le haces los coros al más tonto de tu barrio No me digas Mariposazo en la barriga Díselo a tu club de Art Plus Tu cielo pa' tan pocas alas Aquí si sueno revientan salas Si me enveneno tú no te curas Pero ya no suelo hacerlo a estas alturas Me he elevado a otras alturas Check it, check it, esto es real shit Sampleando a Hendrix que manda Prodigy 24x7 aquí En mi guerra contra mi, como un niño iraquí Check it, check it, esto es real shit Sampleando a Hendrix que manda Prodigy 24x7 aquí En mi guerra contra mi, como un niño iraquí Eh, antipersona como una mina No soy un hijo de la ruina, chúpame la prima Nos falta autoestima, nos sobra disciplina Crecimos al final de la fila Descarrilando sin vía como un barco a la deriva Pastillas, lobotomía Almas vacías, llenas de heridas Pecando a escondidas Con la cara de haber roto la vajilla El horror da brillo pero no ilumina Están haciendo la comida y cagando encima Limpiando la sangre con lágrimas Para que envidie en un cuerpo las ánimas Expulsando la energía por los poros Una voz en mi interior haciéndome los coros En el calabozo el cáncer mero guarda el oro Subiendo al cristiano, bajando al moro Nacimos polvo consumiendo polvo Repitiendo la ecuación hasta que la resuelvo Las victorias ya no las celebro Porque me pongo ciego y no me acuerdo Luego, aspiraba más que a ser portero en el cielo Yo hoy trabajo en el infierno de barquero Siempre pego, me obcego, no me acuesto Puto Diego pago lo que debo, pidiéndote el dinero Ese soy yo el mismo del que huyo Sonido puro del norte frío y oscuro Tus armas aquí no sirven de escudo Ronnie Yeyo, yo solo me autodestruyo No conozco el mundo, lo tengo dentro No te entiendo, si no trabajo yo no me alimento Buscando mi tanto por ciento Fuera del cuento del rapero que quiere vivir de ello Chicos modestos, humildad y huevos Rompiendo suelos, pisando sin miedo Solo recuerdos lejanos de un terreno De juego donde ya nunca jugamos Dimos relevo y nos marchamos Avanzamos a base de tropezarnos Menos por menos hermanos Ha pasado tanto tiempo desde que lloré por dentro Y quise contárselo al cuaderno Tienes que salir fuera de tu cuerpo Para sacarlo de dentro Viajes astrales en mi templo Despegando la nave Cállate, la guitarra española es árabe Somos la cara Buscando la luz desde un lugar sombrío Alma sucia y chanda limpio Niños torcidos Crecimos de lío en lío Una vida dando más de lo que jamás hemos recibido Leyendo libros, fumando porros Pensando en planes de negocio Gastando mis ahorros Grabando sin medio Sonando en los barrios En los oídos de nuestros hermanos De cerebros sabios Aprendí a volar cuando quisieron cortarme las alas Las abejas mueren cuando matan Resucitarán si tu vida te arrebatan Me río en tu cara como Zlatan No me llaman o me quieren en su mesa Pero vacilan de mi música con su princesa Ahora quien reina en su panal de mierda Música eterna como el rostro de Minerva El temporal amaina pero no a la fiera La bella y la bestia que no se despeina El tiempo apremia, te come como una Atenia Brazo, pierna, pierna, brazo, cabeza Arm, leg, leg, arm, head La eterna batalla en la que ya conseguí vencer A mis demonios internos que ansiaban poder Conquistar mi ser pero gané por Annabelle Grado 33 en el vaso, 40 y pico Me purgo más de lo que necesito No se si me explico Por mi, por mi chicos Por las veces que perdimos Que ganamos y nos fuimos Pero nos dejamos los huevos en el camino Algún que otro tornillo Ciego sin lazarillo Pero más perros que ellos Pa' ganar el efectivo Plasmando lo vivido con pasión Puesto pa' lo mío Trabajando desde el corazón No he buscado la razón Si vino a mi por error Pero abrió las puertas de mi alma Y conocí a mi yo interior Si no lloro no es temazo Es mi ritual Y aquí estoy achicando agua de mi lagrimal ¿Qué nos vienes a contar? Niño de papá Para mi ayudar a sonar a mis chavales Ya ha sido triunfar Estamos aquí desde el principio como la A Ureba a los botones Diego a las barras de pan Ureba a los botones Diego a las barras de pan Dibujo el atrecho con el pincel del verbo Escribo el atrecho con el pincel del verbo Que siento en el pecho Llené todas las paredes con mis letras Y solo me queda el techo A fuego lento Consumiendo tiempo Siente lo que canto No escuches lo que cuento Siguen buscando mis ojos tus cuervos Ven a verlos Viví sección en sus cuerpos 2021 ¿Dónde hemos llegado? Te han puesto un voz al hermano Y no te has enterado ¿Cuántas voces han callado y silenciado con el miedo? Hacen falta huevos y armas pa' buscar relevo Los gobiernan los mismos desde el medievo Manipulando la historia para atribuirse el reino E o no lea algo, Premo Que la verdad que hará tener más confuso el cerebro Caballero Don Diego Innovando con la pluma como César Vallejo No hay complejos y el folio cortejo Me miran de lejos odiando de reojo Y hablasme lo que pensé, lo que sentí, lo que lloré Lo que te di, lo que robé, lo que logré Lo que me arrepentí después Lo que tú no ves te lo quieren vender Empeñaste las balas pa' tener ese revolver Y hablasme lo que pensé, lo que sentí, lo que lloré Lo que te di, lo que robé, lo que logré Lo que me arrepentí después Lo que tú no ves te lo quieren vender Empeñaste las balas pa' tener ese revolver Estoy leyendo lo que están pensando Amortiguando el golpe pa' que no me duela tanto Dime tú de qué Sangre nueva como Mbappé Cojones y fe como hinchas de la Juve Ahora ven, mátame, bajo Mbappé Voy de cero a cien Como un Porsche Cayenne Como cada otoño Las hojas vuelven a caer Yo vuelvo a traer himnos en MP3 Da igual lo que habléis No lo respaldáis después Da igual que recéis a esos dioses que no veis Hemos hecho malabares pa' llegar a fin de mes Hemos hecho un camino con dos manos y dos pies Ya vendrán con sed cuando el agua no sea potable Poniendo la espalda cuando vi el brillo del sable Ellos ya lo saben engañar al respetable Solo cuando no resuelven salen a buscar culpables Yo plasmé lo que pensé, lo que sentí, lo que lloré Lo que te di, lo que robé, lo que logré, lo que me arrepentí después Lo que tú no ves te lo quieren vender Empeñaste las balas pa' tener ese revolver Yo plasmé lo que pensé, lo que sentí, lo que lloré, lo que te di, lo que robé, lo que logré, lo que logré, lo que me arrepentí Me arrepentí después, lo que tú no ves te lo quieren vender Empeñaste las balas pa' tener ese revolver Pa' tener ese revolver Empeñaste las balas pa' tener ese revolver Pa' tener ese revolver Empeñaste las balas pa' tener ese revolver De pur evadión la tecla que movió mi entraña Y restauramos el nuevo califato de España La viuda negra dejará de ser solo una araña Será tu mujer cuando te pase a ti por mi guadaña Fuerza y maña a la vez Con cojones y con fe, con sed de poder, con razón de ser Otros no pudieron ver Y tuvimos que guiarles Dales a los niños pa' leer Y serán ingobernables Afilos hable por mi puta madre Otros hablando de todo sin saber de nadie Heavy como Maiden Si las paredes hablas se mienten cuando hablan Imagínate sobre una base Estoy bajando de la nave hablando en árabe Que la cara ve desde más lejos de Van Halen El corazón me arde como salen pero salen solo Arte es andar sobre el agua con los pies de plomo A ti siete en el lomo por palomo No vale ni pa' los coros si se creen reyes del globo Mejor lo hacemos a mi modo defiendo lo mío Solo agua con cloro, apenas lloro me lo guardo todo Sonido sucio norte, bellas y vicio Las piedras aquí dieron beneficio Con cara de tonto en un juicio Yo conmigo mismo underground altruismo Lo grabo y lo publico Por mi madre para mis niños Como un rey siempre mirando por amplias dominios Nenilunios contando junios Y ahora repudios a tomar por culo sin fe en ningún dios Sonando lamentos por el altavoz El mago cinoso observando en cuarta dimensión No lo hago para la mansión subiendo de división Lo hago por devoción Marilyn Vance o Mason Haciendo coalición Con bestias del norte infravalorados como yo Describiendo lo que me dolió Lo que nos unió Lo que el viento se llevó Y nunca volvió Pero dolió igual Viviendo rápido Viviendo rápido Orbitando lento Cuando no vas con la droga Para sanar el sufrimiento Bureba pone lienzo Yo pinto con el verbo El público moviendo el cuello Cuando gano no celebro Porque bebo y no me acuerdo Luego puto Diego Cada vez más viejo Y cada vez con más huevos Os veo muy pequeños Al menos desde lejos Mirando el futuro por el catalejo En el barco sin remo En el cuarto con gramo Igual te a la deriva En ambos lados Lo veo complicado Pero ya lucho por ello No hablo de cumplir un sueño Hablo de expulsar al demonio de dentro Lo malo que lo estuve alimentando Desde que era muy pequeño Que valga la pena Que no pudra el alma Pa' los que vivieron en la plaza No mordrama Te duermen los dientes Y los llamas escama Ves como llamas la reina Solo por ser una dama Con 32 a la espalda La cabeza alta Pronta las andadas Con las piernas cortadas Pagando la droga de la mesa El cora duro Como balón es mi casa La guerra no acaba Cama nada Mañana será otra más Dónde estabas Cuando te necesitaban Hombro con hombro escudo Con otra espada La vida es un holograma De la realidad Cuando fui de buenas Cerrastréis la puerta Hoy tienes murallas Traigo catapulta Si fuese por apariencias Dime qué cojones hago Sangrando cuando escribo Llorando cuando grabo Somos esa plata oscura Esa herida que nos futura Aquí no hay rangos Ni medios pa' cuatro Lo estás pescando Sobre un charco de farro Porque se ha secado Un lago que tienes al lado Yo amago Pero no te trago Por eso me callo Hasta que vienen lobos Adiós gallo De esos rayos Mariposas de tu estómago No estoy a salvo Pido cambio En el minuto cuatro Con el cora en la mano Poemas en la guerra Como Antonio Machado Tú abres la boca Como un tonto hermano Por eso me miran raro Porque saben que me suda el rabo No estoy a salvo Pido cambio En el minuto cuatro Poemas en la guerra Como Antonio Machado Yo no creo lo que veo Pero lo tolero Como un junkie de yello Soplando pegamento Yo ya sé que tengo talento Pero me enfrento al ego De renunciar a lo que tengo dentro Lo contemplo Predico con el ejemplo Un ejemplar único Como jade del desierto Amanezco bajo el eco de los justicieros Te educo en la ley del culto A las doce y cuarto Estoy de luto Con cuatro gramos en el cuarto Ya no disfruto contándolo Pero me hace menos y mano más diablo Represento mi poblado Me otorgaron ser chamán Y estoy todo el día colocado Escalina, tortilla de níscalo Inculcando mi doctrina como profe párvulo Desde que están de moda los triángulos Edifico el trapezoide Y marcando sin ángulo Soy un caso aparte Apártate O acabarás pidiendo tu propia muerte Ven La labia del lecto En la ropa del viernes La cara de que hoy no duermes Bucle de bucles Burguesía hace la plebe Falsos duques Falsos terra de dientes Bucle de bucles Ya hemos superado el drama Ahora vendrán a comer los buitres de mi palma Todos queriendo ser diferentes a las pautas Mis errores del ayer son mis lecciones del mañana Tú vives barriendo para afuera Tioviendo las hostias y poniendo la cara Majara, el más loco de la plaza No me achantas ni con navaja Mira que dejo ventaja Con el cemento saco el talento Frío es el viento Lento es el tempo Rápido el tiempo Siento por dentro Si no lo vivo No te lo cuento Eh Underground mi movimiento Chicos sinceros Al menos en los textos Aunque no tanto Cuando pequemos Para mis nenes del under Cuando lo pequeño se nos hizo grande Pero tiramos pa'lante Trabajo constante Más pronto que tarde Más fuerte que amable Pero no juro en balde No lo descarte Lo he guardado pa'l descarte Como descarte Es normal que me la sude Si solo buscas pegarte Yo busco una nave Pa' emigrar a Marte Y contártelo después Desgarrando mis cuerdas vocales Norte siempre puro Como el agua que sale de manantiales En el cielo aviones Fumigando con metales Ármales y dales Un motivo para que se maten Años después aquí seguimos Y aquí moriremos Vamos avanzando en este barco Sin remos Dejando aular los sueños Que tuvimos de pequeños Humildad y huevos Niños de pueblo Caímos al suelo Levantamos de nuevo Nos enseñaron a eso Patear la jungla de cemento Haciendo eco en las paredes Las aceras tienen ojos baches Y pueden oír Levantamos de nuevo Deja donde lo significan Chau, chau, chau Música del pueblo para el pueblo Ya lo dijo Tego, ya lo dijo Diego Cállate la boca, hablamos en el micro luego Haciendo esto por amor al juego Si es por dinero, yo en trece años no he visto un euro Amurallo el feudo con arqueros en la almena No me rayo, dan vergüenza ajena Cumpliendo condena pero sin cadenas Es la cadena alimentaria, los leones comen hienas Águilas comiendo buitres Revienta tu spitter, tu twitter El beat del Sánchez de tu biber La dedicación que exige No se compra ni se vende, ponte en pompa Y siente, vinieron desde Oriente A quitarte el pan, viviendo el presente Brindo por los que no están Haciendo camino, oliendo al quitrán Otro pepino papá, te lo pongo Pa' llevar a la Juan Bar El que llevo dentro, yo no creo Ningún Dios que viva fuera de mi cuerpo Lecciones de mal como el libro De Enoch, el tres de los muertos Osiris, monjes de templo En la jungla haciendo eco en el cemento El sol alumbra lo que otros no están viendo En el pueblo, boca chancleo Nada nuevo, ingenieros con la vida laboral a cero Tu living, tu cuento, pero no lo cuentes Vive con cuentas pendientes por lo que sientes Por eso lo sientes, pero dentro de tus carnes Y es mentira que baje de arriba y hable Tú afílame el sable hasta que salga miel Murió Rakim, pero el rap no murió con él Saltando el lancén, antes pintaba a diario Y no era el tren, anfeta 24-7 3-6-5 desde los 16 Ahora tengo el cerebro puesto pa' los cheles Cocinando crema para mis chavales De las merindades, de la des para el Hades Aquí comemos todos, oh, que no coma nadie más escuela Que frailes, narrando como Borges No se lo lleva el aire, quedan grabadas las voces No sé si las oyes Aquí comemos todos, oh, que no coma nadie más escuela Que frailes, narrando como Borges No se lo lleva el aire, quedan grabadas las voces No sé si las oyes Veneno Gels, el cáliz y la serpiente Moviendo cuellos de la gente Desde el norte, del norte, el fin de poniente Donde el pico lo reprime y los jueces mienten Veneno Gels, el cáliz y la serpiente Moviendo cuellos de la gente Desde el norte, del norte, el fin de poniente Donde el pico lo reprime y los jueces mienten Sube la fiebre, baja los grados, la generación se tiente a la del jaco Niños de trapo, trapilla, traco, jodiendo al estado, tosiendo en un lugar cerrado Anestesiados por la prensa y el tabaco, polis y cacos, perros y gatos encerrados En lugares donde los humanos no han pisado, ahogados hasta el cuello, bajo el agua respiramos Nadando mierda, vendiendo llantos, aparezco a tu lado cuando me marcho ¿Por qué me pones en tus cascos? ¿Por qué me pones en tus cascos? Veneno Gels, el caliz y la serpiente, moviendo cuellos de la gente Desde el norte, del norte, el fin de poniente, donde el pico lo reprime y los jueces mienten Veneno Gels, el caliz y la serpiente, moviendo cuellos de la gente Desde el norte, del norte, el fin de poniente, donde el pico lo reprime y los jueces mienten Salgo sonriente con una L de Kenke, mirando al horizonte sin agachar la frente Fuck hater, catarás mi empeine, no le vas a decir al calvo que se peine Ahora duerme más de siete, trabaja ocho y las otras catorce para hacerlo tocho Ama el juego, nunca estuvo por dinero, siempre estuvo preparando un tema nuevo Ahora todos quieren ser raperos con un chándal de doscientos euros Total noventa desde hace quince que lo llevo Lo traigo bueno, tráeme un santero, voy a sacar lo que llevo dentro No saben ni grabar, ni mezclar, ni masterizar, pero sin salir en vídeos creyéndose tu pack Mamá te compro el Mac, no aprendiste a renderizar, luego pretendes hablar del trabajo de los demás Yo voy siempre sin cash, pero con ganas de más, siguiendo el compás con la vida detrás Se pureba pone lienzo, yo te plasmo sin pintar Veneno, gel, ser cálice y la serpiente, moviendo cuellos de la gente Desde el norte, del norte al fin de poniente Donde el pico lo reprime y los jueces mienten Veneno, gel, ser cálice y la serpiente Moviendo cuellos de la gente, desde el norte, del norte al fin de poniente Donde el pico lo reprime y los jueces mienten Gracias por ver el video.